Que continúe el combate. Seguimos con nuestro repaso a la saga Mortal Kombat con Mortal Kombat 3. Y bueno, si habéis ido siguiendo habitualmente el canal, ya sabéis que estamos analizando toda la saga Mortal Kombat completa. Bueno, hablando de ellas un poquito, enseñándolas las diferentes versiones y demás. Y esta vez le toca al tercero. También lo estamos haciendo con Sonic y con Resident Evil. Y antes de seguir hablando, Ash está ahí escondido detrás. Estoy en las sombras porque hace mucha calor fuera. Esta vez sí tendrás que hablar algo más. Hombre, mucho, mucho, no porque no es de mi saga, pero algo... No suficiente como para salir en cámara, pero algo, algo... Este sí te gusta. Lo conoces y lo jugas para... Este sí me gusta mucho. Concretamente... El Ultimate. Juego mucho el Ultimate de Mega Drive. Hay que decir que vamos a meter el 3 y el Ultimate. Los dos en el mismo vídeo. ¿Vale? Para que no os liéis. Eso sí, el trilogy ya se irá en otro vídeo. Pero estos dos van a ir aquí. Podría entrar perfectamente, pero va a ser mucha tela. Sí, pero por dar variedad y tal. Va a ser demasiado en un solo vídeo. Bueno, ¿qué es lo que tienes que contarnos tú de Mortal Kombat 3? ¿Cómo es que lo jugaste? Hombre, pues los... Y los anteriores, ¿no? Los otros no, es que no los hayan jugado. En la época. Bueno, años atrás. En la época igualmente. A los 3 primeros los he jugado de la misma manera. Es un emulador de Mega Drive y tal. Lo que pasa es que el de los 3 que más me gustaba era el Ultimate Mortal Kombat 3. De hecho no sabía que existía el Mortal Kombat 3 solo. Solo el Ultimate Mortal Kombat 3. Y mientras que el 1 y el 2 lo jugaba y bueno, no está mal. El 3 me gustaba mucho y lo jugué bastante. ¿En qué época ha jugado esto ese emulador? ¿Qué año podría ser? El 27. Pues el que casi, casi que el que había metido la Roma allí se acababa de sacar. Porque este juego, el Ultimate Mortal Kombat 3 salió en el 96. Pues había muchos juegos de aquella época. De hecho el de Mega Drive es más tardío, más o menos de esa época del 97 ya por ahí. Pues sería finales del 97, principios del 97. Casi, casi 97, sí, 96 por ahí. Por ahí, por aquella época. Bueno, pues tenías un juego que casi prácticamente había salido en ese momento. ¿Y qué te parece? Me encanta. Una maravilla. Tiene una ambientación oscura, chunga, con monstruos que me encanta. Casi lo que más me gusta del juego. Pues jugablemente es muy ágil, que eso siempre me gustó mucho. Tiene muchos personajes muy variados. La música me gustaba mucho. Me gustaba que podías hacer trucos. O sea, habían como unos pañuelitos que tú los movías. Yo a los random, porque nunca me aprendí y te había que hacer. Pero apropiaba los botones y pasaban cosas. De hecho me acuerdo que había unas secuencias que me daba y de repente parecían como vídeos. De los Fatalities, de los Babalities y cosas así. No era vídeo, lo estaban haciendo. De los momentos, de demostraciones. Que me tiraba viendo los horas. Me repetía una época que me encantaba. De ver lo que de repente todo se convertía en bebé o se convertían en animales o cosas así. Estaba chulo. ¿Te lo ha pasado? Me encantaba. Me reía un montón. Era un juego con lo que me reía. No sé, hubo un negro, hubo un negro. Sí, porque a Mortal Kombat siempre se le intenta poner a veces ahí como en plan serio. Pero yo creo que siempre ha sido muy de sentido de humor negro. Y aunque tiene su parte de sorería, claro. Es rato opción. Sí, es que hubo el propio Elbún. Es gamberro, es troll. Entonces, tiene ese toquecillo gamberro de la época. Y bueno, pues sí, tiene su parte graciosa. Pues bueno, Mortal Kombat 3 salió en una época un poco complicada. Vamos a ir ya contando con unas cosillas de él. Porque por ejemplo esto que cuenta ella de la que era más oscuro. Que era como más los escenarios, más crudo. Comparándolo con el 1 y con el 2 que también los había jugado. Sí, el 1 y el 2 son más, pues casi como si fuera una película de artes marciales o algo así. Sobre todo un 1 más normal. El 2 ya empieza de movidas. Más coloridos. Y ya el 3 es como más apocalíptico y oscuro. Pues bueno, 2 son pocos los que dicen que el 3 no le gustó tanto como el 2. Que prefieren el 2 y demás. Eso luego tiene su explicación. Pero como decía antes, el juego tiene sus intríngulis en el desarrollo. Es un juego que coincidió con el lanzamiento de la película. La película de Mortal Kombat. Y entonces, claro, querían tenerlo listo para el estreno de la película. Y ya sabéis lo que pasa con estas cosas. Cuando vamos con fechas y con velocidad hay que andar con prisas y surgen los problemas. Bueno, pues encima a esto se le sumó el hecho de que varios de los actores habituales de la saga pues se habían metido en litigios con Midway. La mayoría de ellos básicamente porque querían cobrar más dinero. Concretamente por las versiones domésticas. Es decir, actores que habían salido en Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2 vieron que el juego después de salir en arcade salía en consolas. Tenía muchísimo éxito y a ellos solo les habían pagado por la versión de arcade y querían llevarse un dinero de la versión de consolas. Que realmente no tiene mucho sentido. Porque, oye, ya has cobrado. Ya da igual porque los sprites los vamos a usar para lo que sea. Y de hecho así se resolvió el juicio. Se falló a favor de Midway. Y los actores pues se quedaron a verlas venir. Pero esto trajo problemas porque hubo que cambiar a algunos de ellos. Ya durante el desarrollo de Mortal Kombat 3 hubo que sustituir a algunos de ellos. Si os fijáis en Mortal Kombat 3 hay algunos que ya no son los mismos. Por ejemplo, Sansun cambiaron el actor. Era uno de ellos. En Ultimate Mortal Kombat 3 los que hacen de Kitana, Milena y demás también la cambiaron. Porque también pillaba allí. Es decir, agarró varios personajes. De hecho casi todos los personajes, por no decir todos, los que veis que cambia el actor del 1 y el 2 al 3 es porque estaban metidos en este fregado. Pero es que encima, ya acercándose más todavía al desarrollo del juego, hubo el problema este con Daniel Pesina. Que era el actor que hacía de Johnny Cage y de todos los ninjas. El swap de los ninjas, el allí con su máscara, pues era la que hacía de todos. Eso en el 1 y en el 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente te encuentras con que Johnny Cage, que es uno de los personajes principales de la serie, y todos los ninjas, te has quedado sin actor. Ya no puedes usar lo que tengas para el juego. ¿Por qué pasó esto? Porque el actor, el Daniel Pesina, no tuvo mejor idea. Yo creo que él mismo se arrepiente amargamente de ello. De hecho es, yo lo sigo por Twitter, es bastante activo dentro de la comunidad Mortal Kombat. Se le ve como muy orgulloso de ello y tal. Entonces yo creo que aquello fue un error, que probablemente lamenta. Y es que básicamente le ofrecieron hacer publicidad de otro juego de lucha, que se llamaba Bonestorm. No, Bonestorm es el de los Simpsons, siempre me lío. Pues eso, le propusieron hacer publicidad de este juego vestido de Johnny Cage. Claro, imaginaos para la compañía que hacía el juego este, el Blastorm, que no saliría de la nada. De repente que a un personaje así tan icónico le patrocinase el juego, pues para ello es estupendo. Y allí hicieron los anuncios en plan, pues mira, hasta Johnny Cage se ha pasado al Blastorm porque le gusta mucho. Se hizo con la misma ropa, el mismo atuendo de Johnny Cage. Claro, a Midway, por supuesto, no le hizo ni puñetera gracia y lo despidieron. Otro problema añadido de esto es que además de él, que afectara a Johnny Cage y a todos los ninjas, también estaba su hermano, Carlos Pesina, en todo esto. Ese era otro de los actores, concretamente el que hacía de Raiden. Por lo tanto, Raiden también se vio afectado. Lo que pasa es que, bueno, con él realmente no tuvieron problema legal y, bueno, todavía pudo estar por ahí, salir en siguientes juegos, pudieron usar su imagen. De hecho, lo metieron en el Friendship de Nightwolf. Si os fijáis, el Friendship de Nightwolf se convierte en Raiden. También sale en el principio. Digamos que lo pudieron meter a última hora. De hecho, el Friendship de Nightwolf original no era de convertirse en Raiden, sino de ponerse a hacer unos malabarismos con unos Tomahawk. Friendship, que podemos ver en el Mortal Kombat Trilogy de Nintendo 64. Pero bueno, eso ya lo contaremos cuando hablemos del Trilogy. Pues bueno, ya veis este cacao de actores y todo este problema, pues, trajo que muchos de los personajes hubiera que cambiarlos y otros no pudieran estar listos para el lanzamiento del juego. Cuando salió Mortal Kombat 3. Todo esto provoca recortes. De hecho, me acuerdo cuando en el estreno de la película te decían que te quedaras al final de la película a ver los créditos. No porque hubiera una escena oculta como en las de Marvel hoy en día y cosas así, sino porque había algo en los créditos que te iba a valer para el juego. O sea, para que veáis cuando coincidieron el estreno de película y juego como llevaban ambas cosas al... conjuntas. Y es que entre los créditos iban saliendo simbolitos de estos que decías... De los que metes en la pantalla de Versus. Esos códigos. Y ahí tenías un código para el juego. Para meterlo luego en la recreativa o en las futuras versiones domésticas porque todavía no había salido. Entonces, ¿qué pasa? Que como Mortal Kombat 3 tuvo que salir en cierto modo recortado porque no pudieron poner a todos los luchadores como yo quería ni demás, porque quien se pregunta dice, oye, pero ¿cómo puede ser que en un Mortal Kombat no estén personajes tan icónicos como Scorpion o Raiden? Pues es por eso. Sub-Zero se salvó porque, bueno, cogieron al actor que hacía de Samsung y lo vistieron allí sin máscara y tal y le dieron ese aspecto nuevo, ¿no? Quisieron diferenciar a Scorpion de Sub-Zero y por esto por lo que se salvó. Pero si no, tampoco habría habido Sub-Zero. Imaginaos un Mortal Kombat sin Scorpion y sin Sub-Zero y sin nadie. Para eso, para arreglar estos problemas luego sacaron el Ultimate. Digamos, para quitarse la espinita de meter, no todos, pero al menos algunos de estos personajes. Además, es gracioso porque les fastidió tanto lo de Johnny Cage que lo que hicieron fue matar argumentalmente al personaje. Decir que había sido víctima de los ejércitos de Shao Kahn allí cuando entran a invadir la tierra y en el escenario del cementerio hay una tumba con el nombre de Cage. Que, por cierto, me acuerdo, en la época, esto te va a gustar. En la época, anda, que no había leyendas y cosas. Sobre todo me acuerdo una que decía que haciendo un truco en el escenario del cementerio, en la recreativa, podía salir el cadáver de Johnny Cage y te enfrentabas a su zombie. Y eso hubiera estado guay. Me acuerdo que lo oí yo en un programa de Game 40, que era un programa de radio, diciendo, haciendo esto, no sé qué, sale el zombie de Johnny Cage y luchas contra él. Todo mentira. Pero, por supuesto, muchos estuvimos allí probando combinaciones y cosas a ver si era verdad, pero no salía nada. Habría estado bien, ¿no? Hubiera estado bien. Claro, pero ¿qué iban a hacer? Pues si tenían que meter al... No tenían ese problema con el actor. Así que no pudo ser. Y por eso es por lo que tenemos un Mortal Kombat 3 en dos partes, con el Ultimate. Bueno, vamos a ir enseñando algunas versiones y luego sigo contando más cosillas de él. Este no es el tuyo de la infancia, ¿no? El tuyo era el Ultimate. Este no lo... No lo he enseñado. Este no me enteré que existió hasta que no me lo dijiste tú, básicamente. Vaya. Pues bueno, este lo he enseñado el primero porque fue el primero que jugué en casa. Este sí lo pude jugar en arcade, pero hasta que no... De hecho, me acuerdo que el primer contacto con el arcade, entre los recreativos, y... ¡Ah, tienes Mortal Kombat 3 allí! Y lo primero que vi fue... Estaban luchando casualmente contra Motaro. Y claro, yo me quedé flipado porque cuando tuve esa Motaro, que es el... El subjefe, que es un... Minotauro ese enorme, llena toda la pantalla, y te quedas así como... ¡Qué pedazo de bicho es ese! ¿Cómo estás luchando contra eso? Me quedé flipado. Bueno, aquí tengo... El Mortal Kombat 3 de Mega Drive, que es el primero doméstico que pude jugar. Ya en casa. Además, me lo... Me lo dejó un amigo. A cambio de que le consiguiera una caja. Digamos que él tenía el cartucho nada más salir y no tenía el resto del juego. ¿Cómo había conseguido el cartucho? Pues, ¿quién lo sabe? A lo mejor se había adquirido a algún videoclub y no lo había devuelto o lo que fuera y tal. Me dijo, pues mira, a cambio de que me consigas una caja para el juego, con una portada y tal, pues te dejo el cartucho unas semanas. Repito, nada más salir. Y le conseguí una caja y me lo dejó unos días. Pero bueno. Luego ya conseguí yo el mío propio, que es como este que tengo aquí. Este no en concreto, pero igual que este. Vamos a ir a lo por dentro un poco. Este está nuevecito además. Está muchos años detrás de él porque yo tenía esta caja y este manual que están nuevecitos pero no tenía cartucho. Es que años más tarde en un videoclub además de por aquí cerca el que he contado alguna vez que encontramos por ahí cosas y tal. Tenía varias cajas vacías. El dueño creo que se lo contó alguna vez. Y yo le compré algunas. Y una de ellas era la del la del Mortal Kombat 3. Esta misma que tengo aquí y el manual. Y le faltaba el cartucho. Entonces, yo pensando después digo, hostia, a ver si el cartucho que le falta es el de aquel que se alquiló el amigo mío y se lo nunca lo devolvió. Ya habría dado vueltas el mundo, ¿no? Habría acabado yo con la caja y el... Podría ser, pero a lo mejor no. Porque, hombre, esto es un barrio grande. Pero, oye, quién sabe. Podría ser que hubiera acabado yo con la caja y el manual de aquel cartucho sustraído con un alquiler. Bueno, tú sabes, esas cosas las hemos hablado aquí de la picaresca con los videoclubs. Aquel elefanteado de cartuchos y tal. Yo no lo vivía porque no usé mucho videoclub en la época. No, no hice nunca esas cosas, eso sí os lo digo. Pero por aquí se ha sido. Eso, eso hay que incitarlo. Cuando hablamos de... Incitarlo o remarcarlo. Remarcarlo. Cuando hablamos de las cosas que pasaban en la época como esto, de la gente que cambiaba cartucho o lo de que misteriosamente tu amigo apareció con una guin guía que no sabía dónde había salido, es tu amigo, no tú. Claro no, por supuesto. Hay que dejarlo claro. Lo digo por si hay malentendido que algún comentario he tenido por ahí que ve y creo que incluso lo he borrado diciendo que tú habías robado una guin guía en la época y estaba orgulloso de ello. Joder, si yo no la tuve en la época yo tardé años en conseguirla. Pues eso, no eras tú, era tu vecino que era un penda. Era mi vecino que era el... Era un prendista el niño. Sí, tiene buena fama. Pero mira, oye, si lo hubiera hecho, que no, no robéis cosas, pero si lo hubiera hecho hubiera tenido guin guía en la época, ya ves tú. Pues eso, que quede claro. No eras tú, no es un eufemismo, no es mi amigo, por no decir yo, es realmente un amigo. No, no, en este caso no era, o sea, era amigo también, pero era vecino, el vecino del frente. Oye, que la gente se cree que yo aquí pongo excusas de lo que sea, no, no, yo digo las cosas como son, la verdad, o sea, si yo lo hubiera hecho, lo diría. O sea, hubiera, pues mira, pues cogí allí en un este, pero yo esas cosas no las he hecho, entonces, ¿a qué voy a inventarme películas? Claro, pero yo quería remarcarlo. Bueno, cosas claras. Pues al que dejo ese comentario que se... busque una novia o algo y se vaya por ahí a dejar de decir tonterías en internet. Pues nada, este es el de Mega Drive. Como versión del arcade, la verdad es que a mí me sorprendió mucho porque es bastante fiel. Y dices, bueno, claro, sí, claro, el arcade es mucho mejor todo lo que tú quieras, pero llevar esto a Mega Drive con todos sus luchadores, escenarios, gráficamente, se defendía bastante bien y sobre todo hay una cosa que me sorprendió mucho, y es que metieron por fin, debe ser que era cosa de Probe, que eran los que hicieron el Mortal Kombat 1 y el Mortal Kombat 2, estos de otros, pues por fin metieron las voces digitalizadas de todos, o sea, todas las voces digitalizadas que tenían que meter. Por ejemplo, cuando tú cogías un personaje decían el nombre y tal, por fin, ya no como los anteriores que decían Finishing, Fatality y poco más. Pues eso lo metieron aquí. Y la verdad es que la versión estaba muy bien, a nivel jugable se jugaba muy parecido al arcade, eso ya lo puedo decir con total seguridad porque ya lo he pulido mil veces en otras versiones y en el arcade y demás, y este de Mega Drive se defiende bastante bien, bastante bien en el plano jugable para lo que es la consola y ya digo, aspecto técnico y demás. Lo único que, bueno, le falta el escenario este de Cementerio, al de Super Nintendo también le pasa, que ahora le enseñaré. No sé por qué, decían en su día que es que era demasiado bruto técnicamente para estas consolas, yo no creo que fuera por eso. Yo creo que, no sé, a lo mejor era muy creepy o, no sé, alguna cuestión de lo que fuera, o quizás, no sé, por recortar porque tenía su propio tema musical, no sé, cualquier historia, pero vamos, por cuestiones técnicas porque no fuera capaz de representarlo en estas consolas, no creo. Pero bueno, es el único escenario que falta. Y estaba muy bien, muy bien hecha la versión, allí con Smoke oculto, jugable, podías hacer truquitos para desbloquearlo. Y la verdad que tanto en Mega Drive como en Super Nintendo está muy bien adaptado el Mortal Kombat 3 original. En este caso, con el 1, ya dije en su momento que me quedaba con el de Mega Drive, con el 2, yo creo que el de Super Nintendo está mejor adaptado, aunque el de Mega Drive tiene su encanto también, a parque de que yo diga cuál sea mejor en ese, podéis preferir cualquiera de las dos versiones, eso da igual. Y en el caso del Mortal Kombat 3, yo creo que me quedaría con el de Mega Drive. En aspecto jugable, aunque el de Super Nintendo se ve un poco mejor en tema de colores y tal, no sé, yo lo veo como muy espachurrado, los personajes como muy, no sé, será cuestión de resolución. Y sobre todo, le vuelve a pasar como el Mortal Kombat 1, tema de físicas y de... no va tan fluido. No sé por qué el Mortal Kombat 2 lo hicieron tan bien, tan parecido a la recreativa, pero luego el 1 y el 3 parece que se lo tomaron con más calma. Y sobre todo, hay una cosa en la versión de Super Nintendo con la que no puedo. No puedo ponerme a jugar, se juega bien, todo lo que tú quieras, pero es que la música no está muy bien adaptada, no aprovecha para nada como debería la capacidad de sonido de Super Nintendo y algunos temas de arcade, sobre todo veniendo del arcade, es que prácticamente los destrozaron. No sé por qué la adaptaron todo mal. Pero bueno, que luego cada uno puede preferir la banda sonora que prefiera, pero en este caso prefiero como adaptaron la música en el de Mega Drive. De hecho, me acuerdo que me quedaba ahí en el 3 de sonido. Tú comentabas antes que la música te gustaba mucho de este. Sí, la música de este me gusta bastante. A lo siempre de la versión de Mega Drive que es la que jugué. Me acuerdo que me quedaba ahí en el 3 de sonido, sobre todo con la música de la iglesia, que sonaba muy bien el órgano. Sí, sonaba muy bien el órgano. Esa es una de las cosas que me llamaba la atención. También me gustaba el Toasty que salía de vez en cuando y cosas así. Aunque sé que los anteriores también salían, a mí como que me salían más en el Ultimate, no sé por qué. No sé si es porque jugaba más. Por los combos y eso. Puede ser. Puede ser también porque he jugado más, por tanto es más probable que me salga. Sí. A mí me sorprendía mucho el escenario de la iglesia, me acuerdo. No solo por la música, sino también por toda la decoración y las velas en primera persona y tal. Estaba muy chulo. La verdad que este juego en escenarios está muy bien, es muy bonito. Cambia bastante la estética del anterior, pero son escenarios renderizados, como lo que ven. Lo que pasa es que no con la calidad que vimos luego ya en Saturno PlayStation o con los Resident y cosas así, pero eran escenarios pre-renderizados de los primeros de la época y se veía muy bien, se veía, tenía un toquecillo, ese toquecillo de los escenarios pre-renderizados, no sé, ese brillo, ese algo y me gustaba bastante. Luego tenía aquello también de algunos escenarios que tenían dos pisos, podías darle un gancho a uno y subir de un escenario a otro. Y no sé, yo creo que la verdad que los escenarios de este juego tienen algo especial, ¿no? La ciudad y la apocalipsis en mitad de la ciudad, todo desierto, me acuerdo la torre de Sao Khan allí con el portal arriba, eso me marcaba muchísimo en la época. Y no sé, la verdad es que Mortal Kombat 3 cambia bastante el estilo de los anteriores, pero yo creo que es algo que le vichentó bien, le vino bien, le dio su propia personalidad, su propio estilo y no sé, yo creo que dicen, no, es que es distinto de los anteriores, sí, pero no es necesariamente malo, o sea, yo creo que le vino bien el cambio. Vamos a enseñar por aquí también más versiones, por la va del de Super Nintendo, aquí lo tengo. En Mortal Kombat 3 tengo todas las versiones excepto una, que es ahora mismo pues uno de los juegos que más estoy buscando, que es la de Master System, ya os digo que esa no la vais a ver, aquí, solamente salió en Brasil, no es que sea muy buena, porque es una conversión un poco chusquerilla del de Game Gear que ya deposita, un poco que sea muy allá, pero es una rareza, está curioso y me gustaría tener los tres Mortal Kombat en Master, tengo el uno y el dos, pero bueno, a ver quién consigue el juego de Tectoy fácilmente hoy en día, a ver si algún día lo conseguimos, ¿no? Pues sí, a ver. Bueno, si conseguimos el Sonic Blast y el tuyo, el Battle Toads, podría quedar algún día. Bueno, pues aquí tengo el Mortal Kombat 3 de Super Nintendo. Aquí está, completito, además en muy buen estado, este salió de aquel mismo videoclub, de ese videoclub salió el uno y el dos, los compré y estaban nuevecitos. Y el dos lo conseguí ya por otras vías. Vamos a ver, voy a sacarlo con cuidadito que las cajas de Super Nintendo son muy frágiles para que lo veáis. Preguntáis mucho que si tema de publicidad y tal, aquí lo que viene es el típico folleto de Nintendo, de seguridad y cosas de esas. Aquí está el manual, nuevecito, todo negro, el fondo negro, blanco y negro, el de Mega Drive es igual, lo he enseñado pero es también así en blanco y negro todo. Y ahí el cartucho, el cartocito interior con el cartucho. Ya digo que esta versión para Super Nintendo, lo que es el Mortal Kombat 3 de Super Nintendo, pues yo creo que lo podrían haber hecho un poco mejor. En este caso yo creo que espabilaron más con la versión de Sega. Pero es algo curioso, que en uno se lo curraran más en uno, más en otro. De hecho yo creo que esto es en parte responsable de la entre comillas mala fama que tiene el Mortal Kombat 3. Hay gente que dice bueno, no, es que ya el 3 ya no me gustó tanto, yo me quedé en el 2, no sé qué. Y bueno, también es que salió ya terminando la generación, la gente estaba un poco más a otras cosas y quizá no le prestaron la atención que debía. Me enseñaron un poquito por detrás también. Ahí, fotillos. No sé, la verdad es que las dos versiones en general, la de Mega Day y la de Super Nintendo están muy curradas. Muy bien adaptadas. Ya digo que yo personalmente, sobre todo en el aspecto jugable, me quedaría con el de Mega Day. pero cualquiera de los dos podéis pasarlo bien. Vamos a enseñar alguna versión más. Os vamos el de Super y aquí tengo los de portátil. Pero esto ya sí encaja. Aquí tengo el Mortal Kombat 3 de Game Boy. Ahí está. Que además es americano. Curioso porque este cartucho lo compramos aquí. una tienda normal pero de segunda mano pero era americano. Eso pasaba mucho con Game Boy. Sí, con Game Boy pasaba mucho. Se traían juegos como Sonration Free se traían de otro lado y se vendían aquí más carato o lo que fuese. Eso pasaba mucho también con Mega Drive. De hecho, yo he comprado juegos de Genesis aquí. Incluso en la época había por aquí juegos de Genesis. Veía juegos y decía Genesis, ¿qué es eso? y aquí no se llamaba Mega Drive y luego lo veía así coño, es un juego de Mega Drive y ya yo descubrí lo de Genesis en la época. Pero era por eso porque se traían los juegos. Tú imagínate si Game Boy en América se hubiera llamado ¿Una cosa? ¿Poke Nintendo o algo así? Pues hubiera visto juegos de Pokémon Nintendo ¿esto qué es? Ah coño, pues si es Game Boy. Pues algo así. Yo te lo digo para que sepas a qué me refiero. Y aquí está. ¿Eh? Mortal Kombat 3 de Game Boy. La verdad es que la versión pues evidentemente lo que digo siempre a ver son es lo que había. Si querías jugar Mortal Kombat 3 y no tenías un sistema más más bruto te lo querías llevar por ahí pues tenías que conformarte con la versión de Game Boy y se podía jugar juego de lucha y tal era entretenido pero que no esperéis grandes alardes. Aquí tengo el de Game Gear también que es posible que si alguno nos estáis viendo desde el otro lado del charco estoy diciendo ¡Hala! Pero ¿cuándo ha salido eso? Si eso no existe. No existe allí. De hecho no existe en ninguna otra parte del mundo porque el Mortal Kombat 3 de Game Gear solamente salió en Europa. Solamente salió aquí. Y es raro de cojones. Es raro de cojones porque ya no solo que sea raro aquí de aquí mismo es muy difícil encontrar uno sino que es que encima la gente del resto del mundo como no salió allí pues se quieren llevar el europeo. Y bueno esto encontrarlo este es el único Mortal Kombat 3 de Game Gear que yo he visto en mi vida en mano tenerlo y ser que compramos. Lo encontramos en una tienda de segunda mano además de casualidad y digo Dios mío ¿qué hace eso ahí? Vale una pasta Mortal Kombat 3 de Game Gear vale una pasta Pero nosotros no hemos costado una pasta No, no esto fueron lo típico 3 euros o una cosa así Ya simplemente el cartucho vale una pasta o sea que completo ni os imagináis Yo este no creo que lo que tenga algún día completo pero sinceramente con esto me doy con un canto de los dientes Esto a lo mejor nos hacemos una cajita para que quede bonito Sí, eso puede ser Ahora que hemos encontrado que vamos a hacer las cajitas guays Pero bueno De momento así está bien La versión pues bueno ya lo decía antes Es lo mismo que te digo del de Game Boy Si no tenías un sistema más potente pues no te queda otro remedio Pero aquí se perdieron muchos luchadores y se perdieron muchas cosas Todavía se podía jugar No sé si tú has probado esta versión No, no la he probado A ver como juego de lucha de Game Boy o de Game Gear pues se puede jugar está bien pero que no esperéis una conversión portentosa ni milagrosa El de Master System está hecho a partir del de Game Gear o sea que os podéis hacer una idea De Mortal Kombat 3 en su época me quiero enseñar ahora más versiones Yo creo que los primeros que salieron fueron los de Mega Drive Super Nintendo Game Boy Game Gear y también tengo por aquí este grandote Este se lo debemos a nuestra querida gaviota Alpha 3 que nos lo consiguió esta cosa tan grande que es el Mortal Kombat 3 de PC y evidentemente pues es la mejor versión que salió en su momento porque era el arcade básicamente en casa o casi la mejor versión a ver vas a abrirlo vas a enseñarlo estas cajas grandotas ahí está y por dentro manual y disco ya veis una caja de CD vamos a checarlo poquito así una bolsita como veis está nuevo un poluto con su manual bien grande no sé por qué las cajas de PC las hacían tan grandes pero para llamar la atención más en las tiendas tú que crees pues no se puede ser que sea por eso para llamar la atención que resultará más quizá o también yo creo que es algo tradicional que viene de cuando eran microordenadores que como si no también también si cuando digo no digo PC digo ordenadores en género desde luego los hacían una caja y le metían dentro lo que fuese aunque las podían haber hecho un poco más pequeñas la verdad pero como era el caso de que a veces eran varios disquetes a lo mejor si era una caja más pequeña no cabían etcétera etcétera pues nada una caja grande estándar para todos y punto hombre muy práctico no es pero desde luego bonita mola un montón esta cajota enorme son como las de amiga de grande por lo menos las más grandes de amiga y luego por aquí tengo la que yo creo que si es la mejor versión que salió en su época del 3 del 3 suelto porque hombre el de pc está muy bien pero claro en la época pues tenía que andar instalando y cosas incluso como hoy en día entonces en consola es todo más más sencillo no de usar yo creo que esta es sin duda la mejor versión que salió de mortal kombat 3 en consola en la época la de playstation esto es el arcade es el arcade o sea podéis ver comparativas si no lo creéis lado a lado y es que es pixel a pixel que por ahí dice alguno no es que no hay conversiones pixel perfecta a playstation pues esta es una de ellas está muy bien lo único que claro que evidentemente al ser cd pues tiene tiempos de carga el de pc también el cd no sé si dejaba instalarlo me imagino que sí a lo mejor con eso lo reduces pero bueno en ese caso quien le moleste mucho los tiempos de carga supongo que preferirá el de pc ahí está el disco como veis esta caja es de cartón es una caja de playstation uno de cartón algunos de los primeros juegos de la consola vinieron en este tipo de cajas no sé por qué cosas de sony y aquí el manual manual si es un manual normal de playstation rectangular doradito muy chulo la verdad es que esta versión no sé si es por la caja de cartón que le hace le da un toque especial o por qué pero no sé a mí me gusta ¿no? ¿qué te parece? mira el disco ahí lleno de sangre doradito todo muy bonito hombre el doradito me parece un poquito cani a mí es que las cosas doradas no me gustan no sé como no sé a mí las cosas doradas en general no me gustan un color que no me llama pues no sé es así como tiene como cierto brillo la verdad que como pijo cani no sé no me mola pero lo de la sangre sí no sé a mí me gusta mucho esta versión esto me acuerdo que la conseguí hace bastantes años bastantes bastantes la palabra es hortera que no caía ni cani ni pijo hortera que a ti lo dorado te parece hortera lo dorado me parece hortera bueno pues eso lo conseguí en una tienda en la segunda mano de las primeras que abrieron por aquí y hace ya bastante tiempo y cuando lo vi dije dios mío en Mortal Kombat 3 me acuerdo de haberlo visto en la época por las tiendas a las que yo me movía y el de PC también y claro entonces no tenía ni PC en condición ni Playstation pues me quedé a verlas venir pero bueno ya digo que está muy bien es que ando ahí por detrás también tiene un montón de fotitos además es curioso porque no tiene nada de texto explicativo el típico texto de aquí pero tiene un montón de fotos es que yo para mí el lanzamiento de Playstation es los primeros cartelones la consola gris allí con los carteles las letreritos de Open y Power que luego se lo cambiaron y Stands con los juegos que había y entre ellos este el Mortal Kombat 3 o sea para mí el lanzamiento de Playstation aquí fue ver eso en las tiendas entonces pues no sé la verdad que a mí esta versión me parece me parece muy buena es que es el arcade prácticamente lo único ya digo los tiempos de carga si podéis pasar por alto ese problema que bueno carga al principio de cada combate y bueno luego hacer un fatality carga un poquito también luego por supuesto si cogéis a Samsung pues ya vais a tener otros problemas estas versiones además tienen un menú bastante chulo tanto la de Playstation como la de PC que he visto gente decir no es que era el de Playstation no no era el de PC que era este cubo que salía con las opciones y eso que iba rotando y iba con el logo del Mortal Kombat 3 dando vueltas arriba está muy chulo eso es el de PC y lo metieron también en el de Playstation que luego lo metieron en el Ultimate de Saturn he visto gente por ahí diciendo ay que es una vergüenza el Ultimate de Saturn porque está hecho encima del de Play y es como si fuera un hack del de Play no eso viene del de PC ese menú viene del de PC tanto el Mortal Kombat 3 de Play como el de Saturn digamos que sacaron eso de la versión de PC y bueno estas son las versiones del 3 del 3 ya no vamos a ir pasando ya al Ultimate pero antes de eso pues vamos a contar algunas cosillas del 3 ¿no? pues hombre yo me acuerdo cuando estaba el juego para salir te iban enseñando imágenes no estaba todavía muy claro en aquella fase de desarrollo que decir así sector los llamaban que chubis mostaza como curiosamente apodaron luego los hermanos del Sega Sonic Bros ¿te acuerdas? sí ese juego de puzzle de Sonic ¿eh? esto se le puso ese nombre antes a Tiro y Sector quiero decir sí hombre mucho tiempo la época durante el desarrollo los hermanos de Sonic en el Sega Sonic Bros que es un juego de puzzle de Sonic que no salió llegó a salir a la venta de arcade le pusieron había dos uno rojo y otro amarillo pero llamaron que chubis mostaza me recordó al Mortal Kombat porque durante el desarrollo de Cira y Sector se les llamaba así no tenían nombre realmente ¿de acuerdo? cuando salían las revistas que algunas intuían que eran como las nuevas encarnaciones de Scorpion y Sub-Zero entonces claro bueno el sector Sub-Zero no no pero Cira y Scorpion sí claro tú veías estas de Sairas a por allí en las fotos en las revistas y demás y decías ¿es Scorpion este? ¿Escorpion es así ahora? parecía como una armadura o algo así y tal pero bueno y ese casco y estas cosas porque ahora Scorpion es así pues no era Scorpion era Sairax pero bueno me acuerdo que eso me llamó mucho a la época y luego también personajes como Cabal que a ti te gusta sí Cabal me mola mucho es el que más te gusta no sé eran personajes muy raros me acuerdo que me llamaba la atención los personajes nuevos porque eran raros tenían un aspecto como chocaba como un heavy metal de portada de Metallica no sé eran muy raros a Cabal le llamamos el Darth Vader y poco más luego estaba Stryker también que Stryker es que es llamativo Stryker no es un policía y tú lo ves lo imaginas y lo ves al lado de una caja de Donuts allí pero no sé tiene su gracia tiene su gracia me gusta Stryker pues no sé yo creo que el problema de meter tanto personaje nuevo realmente no eran los personajes nuevos en sí hay mucha gente que se quejaban de los personajes nuevos pero yo creo que los personajes nuevos no eran el problema sino que faltaban clásicos por eso que he contado antes no si tuvieran metido a Scorpio ni a todos los demás de inicio yo creo que la gente habría aceptado mejor los personajes nuevos pero me acuerdo que algunos se quejaban a mí también me llamó mucho la atención Nightwolf Nightwolf estaba muy chulo el indio el indio pues allí tirando flechas y de todo y Shiba Shiba la veías y dices bueno pues este es el nuevo Goro Quintaro pero no era un personaje jugable o sea por fin nos dejaban jugar con un Sokan de estos que molaba un montón era enorme y el reemplazo de Goro y Quintaro pues era Motaro que originalmente pues se suponía que iba a llevar dos mazas para atacar o sea si por si imaginaos Motaro ya encima con lo grande que es por el pazo que tiene que repele misiles y hace de todo que da una leche así llena toda la pantalla pues si hubieran imaginaos si encima lo hubieran puesto los dos mazos digo ya pues ya de paso le pones dos lanzacohetes aquí en el hombro y una manguera que dispare tiburones yo que sé para hacerlo más bestia imposible caso que al final los mazos se los quitaron menos mal y se lo dieron a Sokan al cual le gustaba mucho clavarnos la cabeza él veía dice te veo la cabeza colgando te la voy a poner bien y te daba ahí el mazazo y te dejaba seco pues eso sí Sokan repitió repitió como en Mortal Kombat 2 por trama era el que tocaba y era el villano de turno ¿no? ¿a ti qué te parece Shiba? y Motaro bien son monstruos Motaro me gusta mucho porque es como un caballo y está guay ¿a ti es que te gusta que metas monstruos? sí me gustan los monstruos en los juegos y Shiba molaba porque a ver yo en su día no jugué con ella porque yo jugué en el Ultimate y ella no estaba en el Ultimate en el Ultimate de Mega Drive de Mega Drive efectivamente pero luego cuando la conocí dije que estaba guay era como Goro pero en tía y monstruo y salta encima de la gente y es la hostia y pega hostias con mandoble los pisotea y todo mola un montón mola el Fatality de de despellejar a la gente que esa es otra los Fatalities bueno hay quien se queja dice no es que en el 3 son menos realistas son más chorras ¿no? por ejemplo en el 1 y en el 2 tú le cortabas la cabeza al rival y caía la cabeza rodando el cuerpo se desplomaba por allí y quedaba chulo quedaba realista pero en el 3 no en el 3 le cortas la cabeza lo que haces es cortar el Sprite se le corta el Sprite así sale la cabeza por ahí por un lado y se queda el cuerpo de pie como si lo hubieran cortado con Photoshop ahí yo creo que todo esto fue por culpa del desarrollo que decíamos antes las prisas en el desarrollo se nota que estas cosas pues no las pudieron cuidar tanto para mí también me resulta una manera de dar ese toque cómico que tiene el juego yo creo que no era algo apóstico yo creo que simplemente fue algo fruto del desarrollo pero al hacerlo menos realista es como más eso humor negro no sé la verdad es que los fatalities del 3 son un poco bizarros porque ya no solo el que le corta la cabeza y se queda ahí sino por ejemplo me acuerdo el fatality de un lado que tira el sombrero y va cortando va pasando el sombrero y va cortando al otro dices bueno mira cuando le corta la cabeza mucho tiempo de gritar no creo que le dé pero se tira un buen rato gritando pero dices bueno vale pero ya una vez que le ha cortado la cabeza al cuerpo el sombrero seguía cortando el resto el torso los pies y demás y seguía gritando eso era muy gracioso claro o sea estaban ya solo las piernas ahí las partía por la mitad del sombrero y ¡ah! ¿qué está gritando? ¿con qué está gritando? si ya le han cortado la cabeza pues la cabeza por ahí suelta sin nada que luego hay quien dice ¡ay! me acuerdo yo cuando explotaba uno que salían 10.000 brazos 10.000 piernas y tal no, no eso fue luego en el Ultimate pero en el 3 en el 3 digamos era medido ¿no? tú reventabas a alguien y salían una cabeza dos brazos una pierna o sea dos piernas más o menos genéricos sí pero salían las partes lógicas pero ya en Ultimate y en el Trilogy es que sobre todo hacer un Brutality es que salían cuatro cabezas doscientas piernas y dices pero bueno he matado a un tío o a un equipo de fútbol era una cosa genial eso pero eso es parte de su gracia es la exageración sí yo creo que ya se lo tomaron a cachondeo le dijeron pues mira ya de perdidos al río no le hemos podido dar esa serie de los Fatalities pues venga mete aquí bizarradas y cuanto más bestia mejor a la gente lo que le gusta es el espectáculo y le gustaban los Animalities que también me gustaban mucho que era para hacer un Animality yo no sé por qué los complicaron tanto bueno a ti los Animalities como no te iban a gustar pero dices joder es que si hubiera sido un movimiento más al final un Fatality un Friendship un Mavality una cosa así pues vale pero es que tenías que perder un round o sea tenías que llegar al tercer round hacer un Mercy que era darle un poquitín de vida al rival para que volviera a luchar y tenías que volvértelo a cargar y luego ya podías hacer el Animality demasiado complicado o sea lo del Mercy está bien por si tú habías hecho habías llegado un tercer round con un jugador y no querías que terminase el combate todavía podías hacer que siguiera un poquito más ¿no? darle otra oportunidad diciendo mira pues ya que me has ganado un round te voy a dar la oportunidad de ganarme pero el animal para que hacer tener que hacer todo eso para hacer un Animality era un rollo ¿no? ¡Bee! ¡Bee! Yo como lo veía en los vídeos nunca hice uno yo pues me da igual pues en los vídeos esa demostración que he dicho antes me acuerdo que era de las pocas cosas que le criticaban en los análisis de las revistas en la época que no había quien hiciera un Animality pero bueno estaban ahí para quien fuera capaz de hacerlos o para verlo en las demos esa y luego los trucos estos que tú dices esos también inundaban las revistas o sea en cada número era trucos de Mortal Kombat 3 y veías las listas de números allí que eran las veces que tenías que pulsar cada botón eran 6 números que eran cuantas veces tenías que apretarlo yo tenía también cuadernos y cosas llenas de listas de esas de códigos porque algunos hacían cosas tan chorras como quitarte el bloqueo o cosas así o sea el bloqueo o el lanzamiento pero otros hacían cosas chulas me acuerdo de los de los minijuegos el del especie del clon del Galaga que había como en el Pong estaba el Pong en Mortal Kombat 2 pues estaba allí y te ponías a jugar a matar más marcianitos que en Mega Dream y Super Nintendo con trucos también había varios menús distintos de trucos podías jugar directamente a esos juegos la verdad que estaba bastante chulo y bueno en el Mortal Kombat 3 de Super Nintendo no lo he dicho pero hay un escenario propio que no está en otras versiones que es el del portal este por lo menos el de Mega Dream no está que es el que se ve un portal grande naranja al fondo que es el que sale en el modo en el modo arcade cuando vas a elegir destino en las torres pues te sale eso de fondo y es la pasarela del escenario del PID 3 que es donde te enfrentas a Sao Khan pues hombre es un copia pega de cosas pero estaba estaba chulo el escenario ese estaba solo en el Super Nintendo en el de Mega Dream no estaba pero bueno estaba chulo hablando de escenarios otro que me gustaba mucho era el de el de la prisión de almas te acuerdas tú de ese la boca grande con el rayo verde si pero era una boca era una cabeza también era como una cueva con el rayo ahí en medio yo nunca me di cuenta de que era una cabeza era como un tronco así de árbol o una cueva o lo que estoy con una cabeza y ojos nunca me di cuenta de la cabeza la boca abierta nunca me di cuenta de la cabeza como si fuera la cara de Sao Khan si pero nunca me di cuenta de eso para mi era una cueva todavía no te había dado cuenta de eso te lo acabo de descubrir ahora mismo yo ahora mismo madre mía no sé si se saldrá por aquí en alguna foto míralo ahí está míralo en la foto de abajo así está descubriendo ahora mismo que el escenario de la cámara de almas el fondo es una cabeza con un rayo verde no lo ves los ojos arriba era como un árbol chungo es que es como un árbol chungo pero es una boca no ve los dientes sí pero era como no sé como una cueva chunga con un árbol chungo no una cabeza nunca me paré de pensar eso la verdad bueno a ser muy de uy se me da cuenta que tienes cejas encima de los ojos ¿verdad? sí de ver cosas de golpe que están ahí hasta toda la vida curiosas cosas que te pasan ¿no? es que se ha observado tienes orejas sí las tengo están aquí observo eso ¿te has dado cuenta ahora? no realmente me he dado cuenta desde hace mucho tiempo pero los cero están ahí están ahí hay que fijarse en esas pequeñas cosas del universo que no les damos importancia nos damos por sentados pero nunca te has parado a pensar en no sé las pelusas la maravilla que es poder tener pelo en el cuerpo como tenemos dedos en la mano fíjate la herramienta tan útil que es tener dedos prensiles en la mano pues de vez en cuando le dan estas pájaras y se queda así un rato ya está ya pasó pero es interesante si hubiera sido de las personas si no hubiéramos tenido manos para seguir las cosas no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado claro ni podríamos haber jugado la consola no es interesante hay que valorar esas pequeñas cosas de la vida bueno pues mientras a ti se te va un poco la olla vamos a ir yo creo pasando al ultimate ya ¿no? ¿no quieres comentar algo más del 3 tú? no el mío era el ultimate yo el 3 pues tal hombre podemos decir que se metieron elementos jugables nuevos como los combos y el botón de correr que además a algunos jugadores no les gustó eso prefiero los anteriores pero yo creo que hacía más ágil en los combates ¿no? sí pero bueno esos combos cuando estabas pegado ahí no sé se podían desactivar en las versiones domésticas en algunas de ellas podías quitarlos y jugar con malos de toda la vida pero bueno pues vámonos con el ultimate con el ultimate mortal combat 3 y para ello nos vamos a ir con el de saturn que además fue la segunda versión doméstica con la que me hice y a la que más horas le metí pues yo venía del de megadrive haberle dado ya bien de caña al de megadrive y cuando me compré la saturn me la compré justo cuando salió este aquí lo tengo este mismo además que tengo en la mano fue el mismo que compré no es que haya tenido otro y luego lo haya recuperado este mismo pues fue el primer juego que me compré de saturn me la compré cuando había salido este juego y fue el primero por el que fui además me acuerdo que iba bastante a ver la recreativa bastante frecuencia y pocos días antes de salir el juego en la versión de saturn dejé de ir estuve unos días sin ir y justo cuando salió el de saturn y me lo compré me fui a los arcades a ver pues a lo típico a ver si sacabas trucos o no sé ya voy a jugar allí una vez que ya habías entrenado un poco en el de saturn y había desaparecido el arcade o sea justo en esos días por lo menos en el recreativo al que yo iba lo quitaron pero era una pasada el arcade y siempre había gente allí pegada a la máquina y era espectacular eso ya digo esta versión de saturn es tremenda es prácticamente pixel perfect el arcade se ve muy bien se juega muy bien la versión europea tiene un pequeño problema podríamos decirlo y es que se metieron a compensar el desfase de hercios ¿qué significa esto? como las consolas europeas van a más 50 hercios en el caso de saturn y van a 50 hercios y el original va a 60 pues lo que hicieron es compensar esa velocidad ese desfase de velocidad entre 50 y 60 entonces tú te pones el pal de saturn y va como debería ir de velocidad eso está muy bien el problema es que como realmente lo que estás haciendo es acelerar el juego tienes que tener una velocidad en los dedos espectacular es decir el que consiga dominar el último Mortal Kombat 3 pal de saturn ya va a ser capaz de jugar a cualquier versión de Mortal Kombat 3 y a cualquier cosa con la velocidad de rayo porque es que de verdad yo me acuerdo que es que no veía ya el pulgar siquiera ya tenías que hacer el combo porque tenías que hacerlo muy deprisa o sea como te lo pensaras un poco se te cortaba era muy 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 rápido y era por esto o sea no es algo realmente malo pero claro para aprender a jugar tenías que ponerle empeño ¿no? ¿te puedes imaginar tú cómo era eso? me lo puedo imaginar digamos que el input de los botones tenías que hacerlo más deprisa o sea el tiempo que te dejaba entre un botón y otro hacer un combo por ejemplo un Fatality cosas así era menos entonces tenías que ser muy rápido pero vamos era una maravilla de versión todo lo demás es clava al arcade lo único que le falta el Atrack Mode este que sale al principio que es una secuencia que van saliendo escenas de combates rápidamente uno detrás de otro con una música muy chula música que luego suena en el menú ese que hablaba antes del cubo pero en la versión en la versión de Satur no está tampoco lo metieron en ninguna otra CD porque claro cuando es un CD cuando es el arcade está muy bien van pasando las secuencias rápidas lo carga directamente y no hay ningún problema pero si hubiera sido en CD imaginaos cómo habría ido eso hubiera sido pam 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 cargando pam 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 cargando pam 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 cargando y a ver si un poquito cutre también podían haberlo grabado en vídeo y haberlo puesto en vídeo pero entonces habría visto peor de calidad pero bueno no lo hicieron la cosa es que en ese vídeo se veía Rain que era una troleada de los desarrolladores por la coña de la canción de Purple Rain lo pusieron ahí como coña y luego al final lo acabaron metiendo como luchador en versiones posteriores pero no en esta entonces yo el único rastro que encontré de Rain en este juego fue un cartelito uno de los pasos que metías activaba un cartelito que te pondía que Rain podía ser encontrado en el cementerio aquí si está el escenario de cementerio y digo pues vale digo puede llover en el cementerio o Rain está en el cementerio que me estás contando quien es este o que es eso y luego ya lo vi ya lo vi yo vi yo en el arcade y demás digo ese tío morado aquí en puñetas es Rain pone ahí la verdad que nos trolearon a todos bastante bien fue una buena coña la que metieron ahí no te parece pues si muy apropiado de ellos si muy típico de ellos pero mira gracias a eso y además otra coña más que tomó forma en esta versión fue Ermac después de tantos rumores y leyendas con Ermac en el 1 y en el 2 por fin lo hicieron aquí como un personaje jugable que básicamente esta versión lo que hace es meter ninjas tanto maculinos como femeninos color swap y con eso pues te mete a Scorpion a Sub-Zero a Reptil luego también tenías oculto a Ermac al Sub-Zero normal con traje de ninja a Smoke Smoke Humano con Smoke Humano tengo una nota muy buena y es que yo la vi a la gente cuando veía el arcade antes de tener el de Saturn veía que sacaban al Smoke Humano entonces se cogían al Smoke Robot y yo veía que hacían algo al principio del combate y pum se convertían en el Smoke Humano y digo ala como has hecho eso yo quiero sacar eso como se hace eso y no te lo decían no 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 sé no te lo puedo decir eso es un secreto no sé qué y digo ay cabrones entonces que es lo que hice yo mirarle yo veía cuando veía que se cogían a Smoke veía que le daban así ellos se tapaban encima como si fuera él pero yo veía que le daban para atrás y le daban a varios dejaban apretado varios botones y digo pues algo de eso va a ser y cuando cogí el de Saturn cuando compré el de Saturn me puse ya a probar ya cosas combinaciones y demás hasta que lo saqué eso lo saqué yo a base de de ver lo que hacían por allí y además fue la leche pues imaginaos sacar eso de golpe ah lo he sacado por fin y jugaba mucho con el Smoke Humano que básicamente es Scorpion echando humo pero ya estaba gracioso ¿no? ¿qué te parece a ti eso? muy bien ¿coger algo del arcade? ¿sacarlo en tu casa? yo no hubiera sido capaz porque hay que hacer muchas combinaciones y no voy a tener paciencia pero estaba ingenioso eso sí lo que sí recuerdo que fue un pequeño infierno fue el tema de Milena Hermag y Sub-Zero Clásico en el Mortal Kombat de Saturn ¿qué pasa con eso? bueno yo venía del de Mega Drive y claro al dar el salto al de Saturn pues sí tenía los luchadores nuevos tenía esa Scorpion Jade Reptil Kitana tenía esa Smoke sacada directamente ya aprendí el truco del Smoke Humano pero claro lo que yo quería era jugar también con los tres ocultos con Hermag Milena y el Sub-Zero Clásico sobre todo con Hermag el problema es que para sacarlos había que meter un código en la pantalla de Game Over del juego y vete tú a saber cómo era el código o sea podrías haberte tirado años probando combinaciones y no me los acabo encima creo que uno de ellos empieza por nueve o sea serían nueve pulsaciones y otro dos de ellos por siete o sea que tendrías que haber ido uno por uno y aún así me lo planteé seriamente porque estuve durante meses intentando averiguar los puñetes de los códigos para sacarlos y nada o sea llegué a plantearme ir uno por uno es decir tener en cuenta que no era meter el código no vale meto otro no vale no meto otro no vale no no o sea que a la vez que querías meter un código tenías que poner me acuerdo que ponía dos jugadores dos luchadores y tenía que esperar que se acabara el tiempo para que terminase en el empate y salir a la pantalla de Game Over que era el método más rápido pues claro la vez que quería meter un código probaba ya probaba pues por meter allí lo que fuera y nunca acerté ningún código entonces claro eso me pasó durante meses imaginaos claro intentándose estirar el juego sacarle provecho sin poder jugar con ellos y ya por fin me acuerdo que en una revista muchos meses después por fin pusieron los códigos de los luchadores ocultos y aquello fue una fiesta después de tanto tiempo luchando para encontrarlos cuando los pude meter por fin y sacarlos y tal pues no podéis imaginar la alegría es como si hubiera rejuvenecido el juego le metí muchísima caña que estos trucos eran un coñazo porque como no se guardaba no guardaba partida cada vez que querías jugar tenías que andar haciéndolos entonces tenías que repetir todo este proceso y andar metiendo los códigos ya me lo hice de forma mecánica y cada vez que descubría jugar pues era venga vamos a sacar estos pim pam pum que incluso que luego no los cogiera pero para hacerlo después con los años descubrí que casi me arranco los pelos con aquello descubrí un truco descubrí que había un truco que si tú escribías con el mando con los botones del mando Crazy Cyrax en el fíjate la palabra Crazy Cyrax con los XY y Z del mando y el LR en la pantalla de menú de presentación te salía en el cubo este en el cubo famoso ese que daba vueltas podías girarlo para la parte de abajo y había una interrogación y había un menú secreto y entre ellos podías cambiar varias cosas o podías activar directamente a estos personajes sin meter códigos ni gaitas la que no me cagué yo en todo cuando vi el Crazy Cyrax es básicamente un menú de dibujo no, es un menú de trucos normal de los que tenía en la época pero ninguna puñetera revista lo puso nadie le hizo ni caso porque como era de satura nadie le interesaba que es algo que me jodía mucho y pues no lo pusieron hasta muchos años después no me enteré de ello todo por lo que no me dio por escribir Crazy Cyrax con el mando en la pantalla de presentación podía haberse me ocurrido tantas cosas que probé vete tú a saber lo que tenía que poner ahí pues bueno voy a enseñarlo un poquito por dentro mi Ultimate Mortal Kombat 3 de Saturn que está ya muy cascadete ahí lo tenemos además yo lo he cuidado muy bien yo soy muy de cuidar los juegos pero es que este juego le ha pasado cosas muy 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 raras por ejemplo un día me lo encontré con esto que tiene ahí no creo que se vea en el vídeo no sé si se ve que una rayita por aquí es como una pequeña una grieta en el disco en el eje del disco un día me lo encontré así y digo pero y esto cuando se ha hecho se debió hacer en algún momento girando lo que fuera y no sé ni cuándo ni cómo ni por qué y luego la caja la caja está de cartón de Saturn empezó a pudrirse o sea mira que tengo otros juegos de Saturn de la época que incluso vamos a estar prácticamente al mismo tiempo conmigo y yo este lo compré nuevo en tienda pero la caja empezó a pudrirse esto el cartón por aquí por los bordes empezó como a corromperse está como como arrugada como si hubiera cogido humedad pero no y empezó como a pudrirse como a salir como calvas en el dibujo por aquí de hecho lo tengo guardado en una bolsita por eso entonces uno de los principales motivos por los que empecé a meter los juegos en bolsa y eso pasó durante un tiempo y luego ya pues parece que paró el deterioro y no sé y el caso es que cuando me he encontrado por ahí otros Ultimate Mortal Kombat 3 de Saturn les he visto que la caja estaba en un estado prácticamente igual no sé por qué concretamente en este juego parece como que el cartón se degrada un poco raro ¿no? será malo de mala calidad pero es que en otros juegos de Saturn no me ha pasado habrá poco la china una cosa rarísima pero bueno pues ahí está Ultimate Mortal Kombat 3 de Saturn de mi infancia que hay que decir que en esta versión hay mucha gente que se cree que Reign of Saibot los pusieron en todas las versiones del Ultimate Mortal Kombat 3 no es verdad en el de Saturn no están en arcade tampoco lo que sí hicieron fue cambiar el porque en el Mortal Kombat 3 cuando tú te enfrentabas a Noob Saibot era Kano pintado de negro como no había ninjas pues era el sprite de Kano ennegrecido que además me acuerdo cuando lo congelabas con Sub-Zero se veía Kano se veía que era Kano se ponía así azul pero en el Ultimate de Recreativa y en el de Saturn ya cambiaron el sprite de Noob Saibot de Kano a un ninja pero no se podía jugar con él solo te podías enfrentar con él y Reign ni siquiera estaba ya digo lo que sí estaba en esta versión de Saturn del Ultimate Mortal Kombat 3 era Shiba ¿eh? ¿por qué? porque en el de Mega Rivel de Super Nintendo no lo está ahora explicaré por qué pero no estaba porque bueno lo explico ahora porque tuvieron que recortar mucho para porque básicamente ocupa lo mismo que el Mortal Kombat 3 es el mismo cartucho en tanto Mega Rivel como Super Nintendo utilizaron un cartucho de la misma capacidad y para dejar sitio a las cosas nuevas tuvieron que quitar cosas que ya estaban ahí de hecho hay restos de Shiba en el Ultimate Mortal Kombat 3 de Mega y de Super puedes jugar con Shiba en el de Mega Rivel pero salen sprites corruptos porque sus sprites están borrados para dejar espacio y de hecho buguea el juego y lo grichea también en el Ultimate de Mega Drive que lo tengo por aquí se encontraron restos de Camillion Camillion el ninja este de colores que va cambiando que estaba en el Mortal Kombat Trilogy tenían planeado meterlo pero al final pues no lo pusieron ni en el de Mega Drive ni en el de Super pero en el de Mega Drive está o sea está en el código del juego por ahí aquí tengo el Ultimate Mortal Kombat 3 de Mega Drive hay que decir que estas versiones salieron bastante después no sé si viene por aquí el año exacto 96 pero el 96 es el Ultimate bueno fueron de los últimos juegos que salieron en Mega Drive y Super Nintendo y salieron bastante después que el de Satur estos salieron cuando salió Mortal Kombat Trilogy en Playstation de hecho me acuerdo que anunciaban los dos juegos a la vez y por eso este juego heredó algunas cosas del Trilogy lo pretendía meter a Camillion y también metieron a Rain y a Noob Saibod los mismos Rain y a Noob Saibod que estaban en el Trilogy pues los metieron aquí ya como jugables aquí está el de tu infancia este es ¿no? es el que tú jugabas que bueno es un hack básicamente es un hack oficial del Mortal Kombat 3 lo que he dicho antes para meter las cosas nuevas quitaron cosas a saco quitaron escenarios quitaron las voces digitalizadas la mayoría de las voces digitalizadas las quitaron del Mortal Kombat 3 quitaron muchas cosas y una de las cosas que quitaron fue Shiba que además en el Mortal Kombat 3 de Mega Drive y de Super Nintendo podía jugar con Motaro y Shao Kahn desbloquearlos aquí también en el de Saturno pero bueno aquí está voy a enseñarlo por dentro ahí cartucho y manual la verdad que estas versiones estas versiones de Mega Drive y Super Nintendo están ya hechas un poco a la prisa ya al final de la generación ya a nadie le interesaba lo metieron ahí como pues mira por rentabilizar y he dicho que básicamente un hack oficial del del Mortal Kombat 3 original pero bueno oye mira te meten los escenarios nuevos te meten los los ninjas y tal y mira además pues te metieron a Rain y a Nuxaibot como esta pues mira para quien no pudiera jugarlo de otra forma pues estaba bien yo esto ya no lo jugué en la época el Ultimate Mortal Kombat 3 de Mega no jugué en la época porque tenía el de Saturno digo pues bueno para jugar con Rain y Nuxaibot pues habrá que esperar al Trilogy a conseguir el Trilogy y así lo hice ya para que voy a volver atrás tenía Mega Drive todavía pero dije aquí y yo ya estaba al Trilogy que tenía muchas más cosas por aquí también el Ultimate de Super Nintendo que lo mismo pues salieron a la vez final de la vida de las dos consolas aquí está Ultimate Mortal Kombat 3 de Super Nintendo completito con su caja ahí por detrás y bueno vamos a sacarlo pues básicamente lo que he dicho del 3 sirve para este porque es es lo mismo ya digo está hecho encima del original de hecho el Mortal Kombat 3 tenía algunos bugs tiene algunos bugs en el de Mega Drive cosillas en plan por ejemplo te metías a mirar la biografía de Smoke con un truco y si salía pero cuando terminaba si quería salir se craseaba el juego pues cosas así tenía bugarrillos pero es que el Ultimate Mortal Kombat 3 metió todavía más bugs y como es un hack hecho encima y le hicieron un poco la prisa pues tiene un montón de bugarros es famoso por sus bugarros y el de Super pues tres cuartas de lo mismo aquí tenéis el manual me acuerdo mucho del este de las calaveras el fondito este de las calaveras de hecho tenía un póster gigante que no era un póster realmente era un cartel publicitario me lo dieron en la tienda en la que yo iba por aquel entonces y era no era papel de póster tú sabes cómo es el papel de las vallas este que se unta en cola y se pega a las paredes papel como rugoso de esto era eso no era un póster pero es que era gigantesco me cogía toda la pared y era el Ultimate Mortal Kombat 3 el fondo este de las calaveras era una pasada lo que pasa que claro yo lo tenía puesto con chichetas y ese papel no está pensado para sujetarse con chichetas y poco a poco se fue jodiendo se fue jodiendo tiene algún goterón también de pintura de cuando hemos pintado el techo que se lo llevo por el medio lo tengo lo tengo todavía guardado por ahí por ahí estará perdido en mi armario del caos donde tengo todas esas cosas pero está hecho virutas pero todavía lo tengo ¿eh? eso no te lo he enseñado a ti no, no me lo he enseñado no sabía que existía como para buscarlo ahí pues es enorme es... ya digo es una cosa así más o menos coge una pared y es un anuncio publicitario de los que se ponían por la calle no es un póster que de haberlo sabido pues podía haberlo en vez de ponerlo en la pared podía haberlo guardado convenientemente para que estuviera en buen estado saber lo que valdría es hoy en día ¿no? podría haberme a lo mejor comprado el Mortal Kombat 3 de Master System 40 veces pero bueno pues aquí está el último Mortal Kombat 3 de Super ahí lo dejamos de momento que bueno hay quien piensa que de Ultimate Mortal Kombat 3 solamente está en el de Satur el de Mega Drive y el de Super Nintendo pero no hay más versiones ahora os enseñaré al margen de las que han metido después en reediciones y cosas así como el Mortal Kombat Arcade Collection pero bueno bueno de hecho hay quien se cree que el Ultimate Mortal Kombat 3 solo está en Mega Drive bien Super se olvidan del de Satur pero bueno eso ya son otras películas vamos a enseñar más versiones del Ultimate Mortal Kombat 3 y ahora os tengo que pedir perdón porque esto ya es pues hombre ahí está Mortal Kombat Advance parece que está precintado tiene el plástico el plástico el plástico yo lo he comprado nuevo lo conseguimos nuevo además este creo que no lo habíamos enseñado todavía en ningún vídeo ¿no? pues esto lo conseguimos hace no, eso lo tenemos hace un montón de tiempo sí, pero todavía no habíamos enseñado ningún vídeo yo creo puede ser en alguna actualización lo conseguimos nuevo está precintado pero no está precintado está abierto lo que pasa es que lo que pasa es que le he dejado el plástico original para protegerlo lo abres ahora lo que hago con los de Game Boy Advance si compro un juego de Game Boy Advance precintado lo que hago es esto le abro el plástico por arriba veis puede abrirlo y sacarlo cuando quiera está abierta la solapa pero el así le dejo el plástico suyo para que proteja la caja yo os lo dejo ahí como método pues si os da palo de precintar un juego de Game Boy Advance pero queréis jugarlo pues que lo podéis hacer así ahí está mira además la pegatina de Virgin aquí de la distribuidora española que es esto porque dices oye si eso no es el Ultimate Mortal Kombat 3 porque pone ahí Mortal Kombat Advance es el Ultimate Mortal Kombat 3 pero por qué digo que te voy a pedir perdón porque esta versión es horrible yo no sé por qué en la época de Game Boy Advance empezaron a aportear algunos juegos de Mega Drive y de Super Nintendo y yo no sé si es que los hicieron sin ganas que no podían no sé qué pero es que hay algunas aberraciones bastante notables como el Sonic Genesis ¿verdad? no sé por qué y este pues alguien pensó que era buena idea adaptar un juego que requiere un control de 6 botones mínimo a una consola que tiene 2 y 4 y otros 2 arriba o sea 4 en total ¿eh? ¿os imagináis jugar al Ultimate Mortal Kombat 3 con 4 botones 2 de ellos arriba pues os podéis hacer una idea de cómo se juega esto además el problema es que recorta animaciones recorta por todos los lados para meterlo en el cartucho está basado en el en el de Super Nintendo en el Ultimate Mortal Kombat 3 de Super Nintendo pero es que vamos es que tampoco está Shiba por ahí se ve las fotos tampoco está Shiba lo mismo está en Reini pero no está Shiba y en fin pues que os voy a contar hacer un Fatality aquí con solo 2 botones podéis imaginar ¿no? pues sí complicado la verdad es que no sé yo aunque pensaban cuando sacaron esto podrían no sé yo creo que así hubiera estado más lógico sacar el 1 o el 2 porque voy a advance pero es que igualmente te iban a faltar botones ¿no? pero bueno en esos por lo menos hubieran faltado menos bueno más o menos te puedes apañar además tienen los botones de arriba para suplir un poco pero si es que necesitas 6 botones mínimo tienes 3 botones puedes hacer como en el Street Fighter de Mega Drive tienes el A y el B y el R para los golpes y con el L cambia entre patadas y puñetazos ¿y con qué corres? ¿y con qué bloqueas? patadas, puñetazos A y B son 6 botones mínimo son puñetazo alto puñetazo bajo patada alta patada baja correr y bloqueo son 6 botones 6 botones y aquí tienes 4 claro tienes 3 botones de golpe no la que además tiene 2 botones te estoy diciendo que pongas el R como 3 botón ¿qué haces con eso? ¿cambiar entre puñetazos altos y patadas altas y puñetazos bajos y patadas bajas? claro y bloqueo o carrera ¿cómo que bloqueo o carrera? claro ¿cómo juegas al Mortal Kombat 3 en una Mega Drive con un mando de 3 botones? horriblemente mal pues igual horriblemente mal porque tienes creo que el bloqueo era el B el correr creo que era de Start y luego para dar puñetazos sí para dar puñetazo o patada alta tenías que apretar a la vez el A y el B o el B y el C pero es que el Mega Drive tiene 3 botones aquí y Game Boy Advance no, solo tiene 2 pero puedes utilizar el R como si fuera 3 y utilizar el LL para cambiar entre los bosses de botones no es tan complicado sí, es horrible yo me acuerdo que al Mortal Kombat 3 de Mega Drive alguna vez pero ha jugado con el mando de 3 botones y era horrible o sea el 1 y al 2 todavía se pueden jugar con el mando de 3 botones pero al 3 es que ni lo intentéis de verdad no sale nada se puede jugar ¿no? si oye si está el Mortal Kombat 3 de Game Boy y se podía jugar pues bueno se puede jugar mejor que esas versiones pero es que no no, de verdad o sea en serio sí, sí antes que jugara Mortal Kombat 3 de Game Boy o de Game Boy podéis jugar a este pero digamos que está considerado uno de los de los peores Mortal Kombat de la saga y aunque hay alguna cosa peor ¿no? yo creo que el Mortal Kombat 4 de Game Boy por ejemplo sería un firme candidato a ello pero vamos que podría haberse hecho mucho mejor la versión en general en cuestiones técnicas y lo del control pues bueno no sé a lo mejor usando el Select y el Start no sé a lo mejor se podría haber hecho algo pero vamos que le faltan botones por todos los lados Mortal Kombat Advanced ahí está y precisamente como parece ser que es Boon compañía se sintieron mal porque esta versión no es de ellos no es del equipo original de Mortal Kombat esta la adaptaron creo que fueron los de Code Fire o alguno de estos que también adaptaron otros juegos de Mega Drive Super Nintendo con resultados nefastos pues como al equipo original de Mortal Kombat le quedaba el resquemor de decir ahí pues oye pues no nos hemos podido dar un Ultimate Mortal Kombat 3D portátil decente sacaron esto que es el Ultimate Mortal Kombat de DS que no se llama Ultimate Mortal Kombat 3 no sé por qué le quitaron el 3 pero es el Ultimate Mortal Kombat 3 es un port perfecto del arcade dentro de lo que es DS porque en cuestión de resolución evidentemente se resiente pero bueno se juega como el arcade tú este lo has jugado mucho sí, ese sí lo he jugado mucho y mola un montón la verdad que sí está bien adaptado ya aquí tenemos botones suficientes y se juega bien además como esta te metieron el puzzle de combat del Mortal Kombat Deception que oye mira es como si te regalaran un Tetris de Mortal Kombat junto con el juego ¿no? son portátiles están muy bien que además es súper divertido el puzzle de Mortal Kombat de Mortal Kombat Deception pues bueno aquí está este además lo conseguimos a trozos ¿te acuerdas de lo que nos costó? pues no ¿cómo que no? no me acuerdo cuánto costó no, dificultad ah, la dificultad sí a ver este juego salió en su día y yo lo vi muy caro salió bastante caro era más caro que un juego normal de DS creo que eran no sé si 50 euros una cosa así y claro yo lo vi y dije pagar tanto por tener Ultimate en DS bueno quizá más para adelante esperaremos a que baje nunca bajó de precio desapareció totalmente de las tiendas no se volvió a ver y cuando yo quise ir a echar mano a buscarlo digo pues si es que ha desaparecido el juego completamente alguna vez lo vi de pasada de segunda mano pero estaba carísimo carísimo no entendí porque este juego nunca estaba barato y aquí que muy puñetera ella encontró uno antes que yo y anda que dijiste quédatelo tú que te gustan los Mortal Kombat ¿no? hombre era Mortal Kombat 3 Ultimate de mi infancia soy coleccionista de DS creo que tengo derecho me pasó por encima literalmente y se lo llevo para ella y yo y yo puedes jugar con el mío y me dijo nada si ya encontraremos otro para ti ¿te acuerdas? aquel entonces se veía relativamente común ¿te acuerdas? sí exactamente caro pero se veía y dijiste ya encontrarás otro patita ¿te acuerdas? sí y fue decir eso ya mi maldición la maldición de decir no te preocupes que eso no se lo lleva nadie y vas al día siguiente y ya se lo han llevado pues eso y hemos estado años detrás de este para encontrar uno para mí y no había manera registrando cajas de DS y de cajos a cajones de juegos de DS y no había manera y al final en un game entramos y no lo tenían pero me dio por preguntar ¿este juego no lo tendréis? pues me sale uno en el ordenador hostia no me jodas no de hecho fue fue con Rafa nuestro amigo Rafa de game lo miró él en su tienda ¿te acuerdas? sí y dijo que salía en una tienda en otra tienda de game y fuimos y no lo tenían en la cesta y dije oye pues si es que sale en el ordenador que lo tenéis y dice sí, sí sale uno pero no sé dónde estará y se puso a rebuscar en el cajón y encontró esto el manual y la tarjeta y yo ostras pues ahora ¿yo qué hago? me llevo el manual y la tarjeta y lo tengo sin caja y así lo hicimos lo compramos y luego nos hicimos una una portada que lo tengo por ahí arriba una portada un poco cutrecilla la que hice yo en ese momento y con eso lo tuve tuve un tiempo y luego un amigo nuestro nos dijo que podía coger el de Ash el suyo y hacer una fotocopia perfecta de la portada esa ya cogiéndolo directamente al original y nos la hizo y con ese estaba con esa portada fotocopiada pero estaba muy bien hecha la tengo todavía guardada por ahí de hecho y con ese ha estado un montón de tiempo pero hace no mucho hace unos meses además fue el del filtro ¿no? nuestro amigo del filtro vendía uno sin manual y nada y dije pues oye no nos vendería la caja suelta para tener la portada original y lo hizo y así lo conseguimos o sea que ahora ya sí ya está completo todo es original no hay fotocopias de nada y lo que costó conseguirlo el cabroncete costó lo suyo bueno pues eso ahora puedo jugar contra ti ya podemos jugar no quiero jugar contra ti me das miedo no juego contra ti a Mortal Kombat lo siento te doy miedo no las veces que has jugado conmigo no he tocado el suelo así que no no juego contigo gracias y estoy osidao os aviso que estoy osidao bastante pero bueno a lo mejor me cojo unos modernos ahora y me paséis por encima no suelo además jugar mucho online pero a los antiguos sobre todo a este y al Ultimate y al Trilogy y se ha metido lo que no está escrito y ahí nosotros la verdad es que no hacemos gameplay y nada porque tampoco somos personas que jueguen especialmente bien lo hemos intentado alguna vez y es que no porque no jugamos especialmente bien y cuando nos ponemos a jugar somos musosos porque nos centramos en el juego estamos jugando y no decimos nada porque estamos jugando es que si estás hablando juegas mal y tampoco jugamos especialmente bien para decir hostia que este que bien juega voy a verlo pues no merece la pena aunque quizá hagamos alguno un día por la risa pero no sé a lo mejor grabarlo antes y luego comentarlo encima no se puede grabar jugando pero que proponer no decir cosas no quedas no callado si pero si jugamos bastante mal no os asustéis encima si estamos hablando más todavía pero vamos que lo que quiero decir es que con juegos generalmente no somos especialmente buenos somos normales pero con Mortal Kombat tú eres la puta hostia a mi me quería meter el de la tienda de barrio al que iba yo dice como vaya a algún torneo de Mortal Kombat este lo que sea y tal te meto ahí y te apunto pues eso que en otros juegos no pero en Mortal Kombat tú destacas ahí sí que podrías dar hoy en día yo creo que sí todavía puedes hacer cositas chulas tú me pones a alguien que no sepa jugar o que no haya jugado mucho eso y no toca el suelo pero me pones a alguien que sepa jugar bien a un Mortal Kombat de estos y el que no toco el suelo soy yo pero aún así juegas muy bien ya te lo he dado en el barrio en su momento la gente venía a pedirme guías de Fatalities y cosas de eso porque me lo sabía de memoria también me acuerdo de muchos de memoria y los combos y todo me lo sabía todo por eso eres demasiado humilde además me acuerdo que me venía la gente y siempre se cogía a lo mejor al mismo luchador llegaban y decían no pues digo pero cógete a otro siempre estás cogiendo al mismo y dije que no sé jugar con otro es el con el que yo aprendí a jugar no yo no yo me los cogía a todos me cogía a todos y aprendía a jugar con todos y digo pues venga voy a ir y va cambiando de personaje ya tenía mis favoritos pero iba cambiando de personaje cuando llegaba uno decía cócate a la striker bueno si yo no lo sé y no hacía nada pero yo me lo cogía y que por cierto en el Ultimate Mortal Kombat 3 no lo he dicho pero además de luchadores nuevos metieron escenarios nuevos y también metieron movimientos nuevos algunos como la pistola de striker que es así como una mini UC de esta así dispara que yo no sé por qué ese movimiento no estaba en el en el 3 supongo por el tema de las armas ¿no? ¿eh? sí porque meter armas ahí estaba todo candiente estaba ya entonces candiente imaginaos ahora pues si en aquel entonces estaba muy muy chalejo el tema de las armas en Estados Unidos y también metieron alguna cosa más por ejemplo lo de Kano que ahora podía rodar así en horizontal me acuerdo que esas magias nuevas me me llamaron la atención ¿queda alguna versión más por enseñar por ahí? creo que no ya están todas ¿no? creo que sí ya están todas los dos de Mega Drive los dos de Super Advanced IDS Saturn Play y PC y los dos de Game Boy Game Boy y Game Gear ya digo que me faltan de Master System a ver si algún día cae pero bueno de momento son los que hay y bueno más cositas de Ultimate Mortal Kombat 3 tú dices que yo puedo con cualquiera sí por lo menos con los que te he visto jugar madre mía de mi vida y eso madre mía de mi vida básicamente ahí sí que podríamos hacer un gameplay gracioso tú jugando solo al Mortal Kombat conmigo no por favor contra la máquina y grabarlo no me gusta jugar contra la máquina es muy tramposa pero contra mí no en los Mortal Kombat la guía es muy tramposa contra mí no contra ti no 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 me toques no pues bueno sí estoy un poquillo sida pero aún así pues bueno es que le he metido muchísimas horas y a que más se juega es el trilogy que por eso vamos a hacer un vídeo específico del trilogy y luego lo que me pasa es que como en unos están unas magias en otros están otras en otros en unos fatalities en otros en otros van cambiando las diferentes versiones de Mortal Kombat 3 por cuando pasó de una a otra yo mismo me lío digo porque ya no me hace este movimiento este luchador ah no si esto era en el trilogy también me pasa un poco eso pero bueno el trilogy es casi como una especie de ultimate Ultimate Mortal Kombat 3 con cosas del 1 y del 2 por eso me encanta pero bueno yo creo que al Ultimate Mortal Kombat 3 si al Mortal Kombat 3 pues si no es no yo creo que al trilogy le he metido más horas pero en su época casi me atrevería a decir que casi lo jugué más que el 1 y el 2 que bueno yo entiendo que a lo mejor a alguien no le guste tanto como el 1 y el 2 el 1 y el 2 me encantan son mis favoritos de la saga pero tampoco entiendo que al 3 se le eche muchas veces mierda por ahí no es que la saga ya se empezó a venir abajo con el 3 no sé qué pues a mí tampoco me lo parece así que tuvieron algún problema en el desarrollo estos fatalities ahí como resultado son un poco más cutres faltan un personaje así emblemático pero bueno de hecho en el Mortal Kombat 9 parece ser como que quisieron arreglar algunas cosas no dijeron como es una especie de remake reboot secuela es una cosa muy rara son varias cosas al mismo tiempo de la saga pero el caso es que volví a repasar la historia del 1, el 2 y el 3 pues se nota que con el 3 arreglaron cosas que en su día pues fueron futuras circunstancias y que a ellos no les hubiera gustado hacer así por ejemplo Johnny Cage no lo matan una de las cosas en las que cambia la trama original con la nueva con respecto a la original uno de los cambios que hace Raiden en la cronología es que Johnny Cage no muere fíjate que curioso que además da igual porque luego en la saga original Johnny Cage acabó volviendo después resucitó de más y volvió a estar por allí pero bueno que por cierto ya se han arreglado todos los actores ya parece ser que se llevan bien y suelen hacer por ahí quedadas y se hacen fotos y están muy viejitos todos los pobres ¿verdad? pues sí unos se conservan mejor que otros pero hay otros que dicen uff te hacen sentir viejo al verlos pero eso pasa siempre tú te pones a ver gente de nuestros actores cuando nosotros éramos más pequeños que los veíamos normales y ahora los ves actualmente y dices madre mía de mi vida sí pero bueno eso sí te pasa con series y películas y tal con juegos como que choca un poco más porque no es tan habitual que haya actores reales en un juego eso me pasó por ejemplo con el Resident 1 te pones a buscar a los actores del Resident 1 de la intro y los vídeos de Resident 1 y uff tela marinera pero bueno paso del tiempo ¿no? no nos ves ahí en los juegos y te crees que no cambien porque como son muy personajes de juegos pues son personas y vaya a ser cambiado pero bueno todos nos hacemos más viejos y quiero creer que más sabios ¿no? o algunos hacen también más cascarrabias ¿qué? ¿nos queda algo? ¿nos hemos dejado algo del Mortal Kombat 3 por aquí por comentar? pues no lo sé creo que no no porque cada vez que me viene algo es del trilogy o sea que lo dejaremos para el vídeo del trilogy ¿del 3 no hicieron una canción? hicieron canción de todos hay una de hecho hay una variante del tema de Mortal Kombat el famoso tema de Mortal Kombat hay una variante del Mortal Kombat 3 que lo que hace es decir cuando van empiezan a decir nombres de los luchadores dicen los del 3 pues eso es lo que quería decir además la música no es exactamente igual cambia un poquito bueno y luego la película la de aniquilación esta va a ser en Mortal Kombat 3 es como ok bueno lo de basado es por decir a mí me gusta la peli es muy es muy caposa exactamente por eso me gusta es muy rollo serie B y eso me mola la primera tiene un toque y te da su toque serio algún día tenemos que hacer un vídeo de las pelis ¿fotogramas y píxeles? sí pues mira fotogramas y píxeles de las pelis de Mortal Kombat pero bueno no adelantaremos mucho pero la primera tenía ahí un este más serio y me acuerdo cuando salió la aniquilación la peli de aniquilación que dije ostras es el Mortal Kombat 3 en película y me mola un montón la historia eso de Sao Kahn invadiendo la tierra y demás y fui con mucha ilusión esperando ver el Mortal Kombat 3 en la gran pantalla y prácticamente era un concurso de cosplay barato allí hay gente saltando pegando saltos y en fin se le coge cariño se le acaba cogiendo cariño con los años pero es lo que hay no es una gran película que digamos pues sí podemos hacer un fotogramas y píxeles y además meter la serie de de Defenders o The Real sí que también estaba en Mortal Kombat 3 y la de Conques la de Conques no estaba en Mortal Kombat 3 no pero se puede meter también porque es de Mortal Kombat pues sí pero podemos hacer un fotogramas de píxeles con las series de televisión y películas de Mortal Kombat ahí está bien la idea y también uno de Resident Evil vamos para adelante fotogramas de píxeles y las películas de Resident Evil a ver si conseguimos las películas que nos faltan de Resident Evil yo no quiero que son tres la casa ya ese es el problema pero bueno se puede hablar de ellas sin tenerlas las hemos visto las hemos visto y son bueno con eso es suficiente en fin ya veremos ¿no? pues nada de Mortal Kombat 3 ya no nos dejamos nada mucho más no sé alguna curiosidad ya no lo comentaremos en algún vídeo a ver si veo que me he dejado algo ya lo comentaremos en el vídeo del trilogy bueno en el vídeo del trilogy habrá que ver menos cosas y ahí me he acordado esto del 3 que no lo dije en su día pues ya lo diré pero yo creo que ahora mismo está todo bien repasado he dicho yo al 3 le tengo muchísimo cariño tú es de los clásicos el que más te gusta ¿no? sí y de los no clásicos también es el que más me gusta en general si queréis una versión elegir una versión para jugarlo hoy en día pues hombre claro por supuesto los arcades son siempre la mejor opción pero si queréis que sea en consola el el 3 en Playstation y el Ultimate de Saturn y entre el 3 de Playstation y el Ultimate de Saturn yo elegiría el Ultimate de Saturn porque tiene más luchadores y tal pues bueno nada más ¿no? vamos terminando creo que sí ya está todo diréis bueno para cuando el vídeo de Sonic 3 and Knuckles pues seguramente sea el siguiente de este tipo que hagamos el repaso de sagas y de Mortal Kombat y de Mortal Kombat el siguiente será el del trilogy pues venga pues nos vemos en siguientes vídeos espero que os haya gustado ya si queréis comentar y preguntar cosas sobre el juego ahí en los comentarios lo tenéis y nosotros nos vamos vamos a echar unos combatitos ahora uno contra el otro no por turno por turno tienes miedo si luego quieres jugar quiero jugar pero no contra ti o que me maniquila a ver me acuerdo eh comento antes de terminar cuando salió el Mortal Kombat al KD Collection que además no lo he mencionado el que está descargable en Play 3.7.60 ¿qué? ¿cree que te que me acuerdo de eso? ¿qué? ¿pero qué es? lo del trofeo ¿lo de la Flores Victory? sí ah sí eso el pobre que le tocó el pobre me hay un trofeo tengo 100% hay un trofeo que era hacer una Flores Victory en un combate random online la hice me metí o sea yo solo he hecho un combate online a ese juego la saqué en el primer round me acuerdo que me tocó un pobre no sé si de la casualidad que estaba viendo me tocó un pobre que llevaba sector y primer round Flores Victory segundo round Flores Victory es que encima me cogía Smoke al robot de Smoke que es dije aquí y sin complicaciones animalito bueno pues nada que esa versión está bien no está perfectamente emulada pero es el arcade podéis jugarlo no lo hemos comentado el de Play 3 y 360 el Mortal Kombat Arcade Collection pero bueno a ver si sacan más reediciones que no sé qué le pasa a el boom desde que están en Warner que no quieren reeditar nada no sé qué pasa estáis muy liado con el Yachty déjalo en fin pues bueno nos vemos en siguientes vídeos de Mortal Kombat todo lo que sea y un saludo a todos hasta la próxima y un saludo a todos